¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, Epic Games nos da también, aparte del RAID 2, este drifting, el arte de derrapar, una experiencia de conducción sin igual. Ya sabéis, hasta el 25 de febrero, ahí tenéis disponible. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!